Bueno, esta denuncia involucra a la policía caminera, aunque hay que hacer una aclaración que por ahí, por ahora, no hay una presentación formal en la justicia y todo se está sustanciando en el ámbito interno, un sumario interno. Bueno, se los resumo, vamos a ver un video muy cortito que grabó un empresario que volvía con su hijo de vacaciones, había estado en San Luis, regresaba a Buenos Aires en la ruta 8 a la altura de La Carlota, kilómetro 454, es detenido por un control de la caminera por supuesto exceso de velocidad en su automóvil, un BMW estaba conduciendo el empresario y allí comienza esta historia. Vamos a ver unos segundos del video que graba este hombre y después le seguimos charlando. Bueno, lo que este empresario denuncia es que los policías, supuestamente los dos agentes, le habrían dicho, si querés seguir, vas a tener que ponerte con 300 mil pesos, ahí abajo de tu asiento tenés plata, y si no, vas a quedar detenido, te ponemos los ganchos. Dice que le señalan el mate, según él era el mate, los policías dicen que le argumentaban que eso era marihuana, que tenía droga. Lo concreto es que este hombre, esto sucedió el 28 de julio, termina detenido un día y medio, también demorado su hijo, de 19 años de edad. El chico se escapa en el auto, va hasta una estación de servicio. El padre es llevado a la comisaría. Asegura que en el interín, los policías simularon un fusilamiento y que le decían, matalo, matalo. Todo esto es lo que argumenta el empresario detenido, que se investiga ahora, habría protagonizado este hecho. Estas son declaraciones que él ha formulado al diario Clarín, pero van a escuchar ahora la palabra oficial de la policía caminera, que se contradice absolutamente con los argumentos que da este empresario. Presten atención. Pinera tomó conocimiento el mismo 28 de julio de esta situación, informada por el personal policial, un control de velocidad en la localidad de La Carlota, 195 kilómetros por hora, de estas dos personas que se conducían en el BMW. No se quisieron identificar, no se querían bajar a la banquina. Hubo una resistencia, una agresión primero verbal y posterior física, que termina con la aprehensión del hombre de 52 años ahí en el lugar. Y la fuga, el chico de 19 años se da a la fuga en el vehículo. En un primer momento con sentido Santa Fe y después hacia La Carlota. Posteriormente el chico este es trasladado por un oficial de La Carlota hasta la comisaría, donde el personal de la caminera lo reconoce, consulta a la unidad judicial por el tema de la situación de la flagrancia y posee a la aprehensión y al control y registro de ese vehículo que queda secuestrado. En el vehículo había dinero, cerca de un millón de pesos, había dólares, había la sustancia verde que también denuncia este hombre que dice que era hierba. El personal de caminera observa una sustancia verde, que posiblemente podía ser marihuana, en el momento del control de la ruta. Pero en el lugar, en la comisaría, cuando se logra la aprehensión y se secuestra el vehículo, esa sustancia, sea hierba o sea marihuana, ya no estaba en el vehículo, había sido limpiada. Todo eso fue informado en la declaración judicial a la Fiscalía. También había un aire comprimido, un rifle aire comprimido, y había media caja de cartuchos, de balas, calibre 22, que posiblemente son de un arma de fuego, pero el arma de fuego no estaba en el lugar, solamente estaban los cartuchos. ¿Por qué motivo se da la detención de esta persona? Y en el momento del control es por la alta velocidad. Posteriormente no se identificaron, estamos en una contravención. Y después una agresión, primero verbal y después física, en donde ya estamos. Una resistencia a la autoridad y en un entorpecimiento al procedimiento policial, por parte del chico de 19 años. Eso fue puesto a disposición de la Fiscalía, y se informó con todos los anexos correspondientes al Tribunal de Conducta, por el uso racional de la fuerza que se utilizó para poder llegar a la aprehensión, y a las instancias superiores. Ya posterior a días de esto, se hubo una denuncia pública, en un medio periodístico, en donde tomamos conocimiento. Yo como Director General de Policía Caminera tomo conocimiento de esto, y lo informamos nuevamente al Tribunal de Conducta, y a la Dirección General de Control de Conducta Policial, sobre que tomamos conocimiento de esa denuncia pública. Muy bien, continuará. Sí, continuará. Hay muchas cosas que quedan en la nebulosa, PTT. El video es un extracto, es muy cortito. Lo que el empresario denuncia, ahí con ese video, no se está probando absolutamente nada. Y aparte con los medios que hoy hay, los policías, la verdad, sin pretender defenderlos, pero serían casi como demasiado tontos, imbéciles, para semejante posición, con lo que él está argumentando, que es gravísimo si fuera así, si se probara, ¿no? Vamos a la pausa, nos vemos.